¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Yo no creo que el periodismo esté en crisis. Está en crisis la forma en la que hacemos llegar el periodismo a los lectores. Entonces yo creo que es un problema más de transmisión de la información, de los medios de adecuación a los nuevos medios de consumo. Es una cuestión de mala suerte, de que han coincidido muchas cosas. Han coincidido una crisis general y una crisis del mercado publicitario que ha hecho mucho daño. Ha coincidido una crisis o un cambio tecnológico que a los periodistas nos ha pillado sin saber cómo reaccionar. Es importante que los medios de comunicación y los periodistas dejemos de mirarnos tanto el ombligo y nos demos cuenta que los que cambiamos no somos nosotros, sino que están cambiando los que están al otro lado, los consumidores de información, los consumidores de entretenimiento. Puede ser un lector de un periódico, un oyente de la radio, un espectador de televisión, de un informativo, de un programa de entretenimiento. Al final ellos están cambiando, estamos cambiando todos, está cambiando la sociedad y eso nos obliga a replantearnos muchas cuestiones, tanto técnicas como de contenido y como de información. Tenemos que hacer una visión global para adaptarnos todos unos y otros a todo lo que está ocurriendo. Durante los últimos años en España mismo, sin ir más lejos, todos los grupos periodísticos entraron en modelos económicos de bolsa que les llevaban a intervenir en el corto plazo, a buscar beneficios cada trimestre para sus accionistas, a buscar modelos que les llevaban a buscar concesiones de radios o concesiones de televisiones que lo único que hacían era hacerlos más dependientes del poder. Yo creo que eso también en algún momento de la historia se analizará con más calma. Crecer se ha convertido casi en un mantra, hay que crecer, pero crecer hacia dónde, por qué. Y con los medios ha pasado un poco igual, crecer, crecer, agrupar medios, creer grandes emporios, con grandes intereses, con deudas inasumibles. Bueno, todo eso, por supuesto que pone en riesgo la independencia de la información porque si tú tienes que pagar unos créditos gigantescos, alguien te los paga, en fin, cosas elementales. Las empresas periodísticas ahora no están regidas por personas que realmente están interesadas en el periodismo. Las empresas periodísticas a veces son grupos, grandes grupos económicos, a lo mejor, que tienen desde negocios en la construcción. Las grandes empresas informativas realmente son las que tienen ahora mismo el problema porque tienen unas estructuras muy férreas, muy asentadas, con una dificultad muy grande para moverse. Las estructuras son mucho más pequeñitas, son más elásticas y corren más. El periodismo no está en crisis sino que está más vivo que nunca y que la gente valora enormemente, y si me apuras, todavía más ahora, precisamente por esa avalancha de información, el que haya determinadas marcas, tanto personales como marcas de medios, que les merecen credibilidad, como esa agarradera a una información veraz, a una información creíble, a una información que saben que está contrastada y que tiene ese objetivo o esos principios de objetividad. Ahora la información se genera al minuto, la buscas al minuto y la encuentras al minuto. Puedes encontrar la última imagen, el último sonido o el último vídeo. Y eso es tan rico y tan complejo a la vez que hay un mundo y un mercado por evolucionar y por encontrar y un mercado competencial y exponencialmente que va creciendo, que es muy, muy atractivo. Yo no sería negativo en ese sentido, no diría que hay una crisis del periodismo. Yo creo que el periodismo está evolucionando hacia nuevos modelos y nuevos formatos. Nunca el periodismo ha vivido una situación como la actual, que es una situación casi de ciencia ficción. Es decir, ¿por qué? Porque estamos informados o podemos estar informados en todo momento, a través de cualquier dispositivo y en todo lugar. Me parece que el problema fundamental que afecta a buena parte de los medios no tiene tanto que ver con el modelo de negocio como con el modelo de producto, que es algo anterior a la forma en la que uno trata de hacer negocio con aquello. Me parece que la reflexión inicial tendría que ser de carácter editorial, tendría que ver con el tipo de información que se quiere proporcionar y a partir de ahí tratar de buscar la modalidad de financiación que mejor se acomode a ese modelo editorial. No sé si es una buena medida que los medios cobren por la información que se pueda consumir, pero para los medios, tal y como está el mercado, es una necesidad. No, ahora, por el hecho de existir internet, la información deja de tener valor. Es decir, que los periódicos siempre han costado dinero. No tienen por qué dejarlo de costarlo ahora. Hacerles pagar ahora por una cosa que antes era gratis o son otro tipo de contenidos, es decir, son contenidos, digamos así, enriquecidos respecto a lo que le dábamos gratis, o va a ser complicado y luego va a haber que hacer una labor de educación del público dura y larga. Creo que internet ha venido a demostrar, parece, ¿no? Vivimos un momento que parece que sí, que todo tiene que ser gratis. Ya, pero es que yo recibo una nómina y esa nómina a mí me la pagan porque hay gente que cada día se gasta 1.30 en esto. Da igual que sea en el papel o que sea en el EP Reader, que es el caso del periódico, que es esto mismo, en digital. Y no puede ser gratis. Yo creo que hay ciertos medios en este mundo de gran renombre, de una reputación muy larga y con cierto prestigio que pueden cobrar en la web por su contenido, pero creo que van a ser muy pocos. Y los otros medios van a tener que tratar de buscar otras maneras de financiar su contenido en la web. ¿La gente está dispuesta a pagar por algo que necesita? Pues por supuesto. Solo hay que poner, por ejemplo, las medicinas, ¿no? Para saberlo, ¿no? Entonces el asunto es hasta qué punto la información que pretendemos vender es necesaria. O hasta qué punto es necesaria y es escasa, ¿no? Que es una regla básica del mercado. Entonces yo creo que es ahí donde está el punto de inflexión de este planteamiento. Todavía no está clara cuál es la respuesta adecuada, si realmente se trataría de hacer pagar por los contenidos para tener acceso a ellos o reformular un poco el periódico, ¿no? Como un medio escrito muy potente en términos de referencia informativa, incluso con tiendas de opinión y de análisis, como hablábamos antes, muy fuertes. Es decir, que sea un medio que prácticamente lo que dice ahí tiene un peso en términos de calidad muy importante. La cantidad de información que hay hace que la gente necesite saber cómo digerir esa información. Todas no pueden digerirla. Y para eso estamos los periodistas, para saber cuál es la información importante, para quitar el grano de la paja y para ofrecérselo a los ciudadanos para que puedan entender la sociedad en la que viven. Hay que contrastar, hay que saber. Nosotros a través de la radio, los medios de comunicación, tenemos que dar un valor más. No solamente es el dar la información pura y dura, tenemos que ayudar a interpretarlo, tenemos que ayudar a valorarlo, a opinar acerca de lo que está ocurriendo. Ese es el valor añadido que nosotros debemos también trasladar a través de los medios de comunicación. Lo malo es llamar periodista a todo el que puede publicar cualquier cosa, porque eso no es periodismo. Yo soy muy crítica con lo que se ha dado en llamar periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano, entendido como un periodismo que da la noticia y que la interpreta, yo creo que eso se ha puesto en su sitio. Simplemente también porque el periodismo es un trabajo y requiere tiempo. Y el buen periodismo requiere tiempo y requiere cobrar por ello. Y eso el ciudadano de a pie no lo puede hacer. Estamos intentando decir que la información que circula por las redes es periodismo. Uf, ni hablar. Me niego a aceptar semejante cosa. Claro que habrá mucha información que circule por la red. Y además esa información tendrá una calidad muy variopinta. Eso no quiere decir que no haya información buena que pueda circular por la red. Pero hoy será buena, mañana mala y quién lo sabe. El periodismo tiene unas reglas. Entonces no todo el que expresa una opinión está haciendo periodismo. Por mucho que tenga todo el derecho, faltaría más. Claro que sí, tiene todo el derecho y además nosotros yo creo que los medios debemos escuchar. Yo soy defensor de los periodistas licenciados porque también soy defensor de los bomberos que saben apagar profesionalmente incendios. Todos podemos apagar un fuego, pero seguramente un bombero lo va a hacer mejor que nosotros. Las cualidades de un periodista yo creo que son las mismas que hace un siglo. No ha cambiado absolutamente nada. A veces nos volvemos un poco locos todos, lo digo todos, empezando por los propios directivos de los periódicos, pero también los propios periodistas que están ahora aprendiendo, que están en las facultades o que están empezando pensando que basta con que sepan mucho de Internet o que sepan mucho de las nuevas tecnologías o que sepan manejar cualquier tipo de programa informático. Yo creo que lo importante es el viejo espíritu del periodista. Honradez, mucho trabajo, capacidad de adaptación a nuevas fórmulas tecnológicas es la realidad y un trato muy distinto con los que te leen o te ven o te escuchan. Mucho más son directos, de doble vía con ellos. Esa es una diferencia con lo que teníamos hasta ahora, pero la primera yo creo que es la que no se puede saltar nadie. Además de lo que tiene que tener el periodista del siglo XVIII y del siglo XIX, tiene que añadir a su formación el estar al tanto de lo que ocurre, sobre todo en las redes sociales. Tienes que estar al tanto de la opinión también para dar respuesta y para saber guiar. Las redes sociales te pueden despistar perfectamente de la actualidad y te pueden dar una visión completamente distinta de lo que está ocurriendo. Al de siempre, buscar la información, confrontarla con las fuentes, hacer algo diferente y especializarse, sobre todo especializarse. Un buen periodista debe tener gran curiosidad, debe tener un espíritu de sacrificio, una capacidad de autocrítica y una voluntad de superación constantes. Es muy importante que tenga claro que el trabajo es duro, tiene que tener mucha vocación, va a trabajar muchas horas. Tal y como están las cosas hoy, probablemente en una primera época por salarios. Entonces creo que es preciso que tenga mucha vocación. Yo creo que la profesión te compensa, creo que merece la pena. Un periodista no puede vivir en un mundo alejado de la realidad. Un periodista tiene que viajar en el metro, en el autobús. Muy importante tener amigos que no sean periodistas, que sean amigos de muchas otras profesiones, universitarios y no universitarios. Y sobre todo lo que tiene que hacer un periodista es leer periódicos y libros, leer, leer, empaparse, saber el mundo en el que vive. El mejor periodista será el que sepa estar en el momento adecuado, sepa buscar la noticia, sepa manejar muy bien sus fuentes, tenga al final ese gusanillo. Dicen que el periodismo, cuando tú eres periodista, se es periodista durante todo el día, las 24 horas. No solo en las 8 horas que estás en la reacción, sino luego en casa, al final siempre estás con ello en la cabeza. Puede ser una profesión en ese sentido muy especial. Un periodista tiene que guardar las reglas, tiene que guardar las normas, no puede saltarse a la torera esa ética, esos principios éticos que son básicos para hacer cualquier trabajo. Y en el periodismo también es fundamental y yo creo que hay que recordar que eso es muy importante por uno mismo y también por respeto y por consideración a los demás. Para mí realmente es un momento fantástico para los periodistas y es un momento muy malo para las grandes empresas de comunicación tradicionales. Lo malo es que dentro de esas empresas de comunicación tradicionales hay muchos periodistas, eso es así, pero el periodista que ahora mismo salga, la parte dura es que se tiene que buscar la vida por sí mismo. Pero si realmente te preparas y ves lo que está ocurriendo en la calle, creo que es que por delante tiene muchísimas opciones. Si nos fijamos en el mundo, los ejemplos prácticos más interesantes, por ejemplo The Economist, una revista económica que se edita tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, o el Wall Street Journal, son periódicos que profundizan en las informaciones, que dan diferentes puntos de vista, que lo analizan de una manera amplia y tienen éxito. Yo creo que ese es el objetivo que nos debemos marcar. Yo creo que no, yo creo que el papel no va a morir, lo digo de verdad, no es un tema romántico. Yo creo que va a tener su espacio pequeño y valioso. Hacemos unos informativos buenísimos, no esta casa, sino en general en España, y se hacen periódicos que son un lujazo, un auténtico lujazo, donde hay firmas y editoriales buenísimos, y donde hay unos investigadores buenísimos, y donde se hacen artículos de opinión fantásticos. Yo creo que no tenemos nada que envidiar, y creo que los complejos que hemos podido tener hace muchos años se han ido olvidando. Este bache lo superaremos, y lo superaremos, pues como se superan todas las situaciones difíciles, pues con ganas, con energía, con trabajo, con más trabajo, y luego con un poco más de trabajo. Pues yo estoy convencida que con todo eso, dentro de unos años, ya te vuelvo a decir, contaremos cómo hemos salido de esta situación.